chocé, 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 siente el choque hola que bien, que bien, que bien, Kaku noventa y cuatro, cinco, esta hora en vivo chicos Andy, la verdadera movie, tirame el número 809-472-4494 señal y fuerte, rabia con estilo a 94.5 kilómetros por hora bueno, que bien, que bien, atención Dominica Republic atención Dominica Republic, viene súper encuesta en este momento Kaku noventa y cuatro punto cinco, el choque de las ocho quien ha sido más creativo señores, el alfa o el mayor musicalmente quien ha sido más creativo, el alfa o el mayor voy a coger palillas más apisadas, verdad que sí a ver que dice la gente, que opina la gente a ver quien está ahí, hello hey, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas y de dónde? Wilfrey, cuéntame, ¿quién ha sido para ti más creativo, el alfa o el mayor? la música del alfa o la música del mayor para ti, ¿cuál es más creativa de las dos? bueno Chico Sandy, la del alfa la del alfa dice él, ¿por qué? no sé Chico Sandy, yo creo que depende como yo la canción del alfa como que me suena mejor ¿usted entiende? ok, depende más del alfa, ok y las canciones del alfa sonan más bueno ok, tranquilo musicalmente, ¿quién ha sido más creativo entre el alfa o el mayor? vamos a ver hola, ¿quién está ahí? hello hey, tranquilo, ¿cómo te llamas y de dónde, brother? el croquis de Reba croquis, ¿para ti quién ha sido más creativo musicalmente, el alfa o el mayor? el alfa dice que el alfa ¿por qué? ¿por qué el alfa? bueno, porque el alfa se pegó más que el mayor tuvo más medios de prensa tuvo más las revistas y la tipo de estilo bueno, ok, tranquilo, tranquilo bueno, es bueno que la gente entienda, señores yo me refiero musicalmente o sea, de los temas del alfa a los temas del mayor ¿cuáles temas han sido más creativos? ahí tenemos por ejemplo el mayor con brujería ahí también tenemos ayúdame a recordar aquí la lengua la lengua, el mayor el maíz el maíz ahí también tenemos por ejemplo los temas del alfa el caco de goma ¿cuál? el caco de goma el caco de goma del alfa el caco de goma me siento heavy me siento heavy banda de camión choque bomba esos inicios entonces, musicalmente ¿cuál ha sido más creativo? ¿el mayor o el alfa? vamos a ver qué dice la gente hello hey, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas y de dónde? ¿cómo te llamas y de dónde? el saldo, el teatro ok ¿para ti cuál ha sido más creativo musicalmente? el alfa o el mayor el alfa o el mayor el mayor dice él ok ahí está la gente llamando 472-4494 ¿quién ha sido más creativo musicalmente? el alfa o el mayor hello Andy, de lo mío hey, ¿cómo estás? ¿cómo te llamas y de dónde, bro? ¿sabes? ok para ti cuál ha sido más creativo el alfa o el mayor oye primero el mayor porque si tú te das cuenta el mayor ha creado una línea el alfa que el alfa ha tenido sin pegada pero el mayor ha creado una línea con dulceo lo primero que el mayor te dice es el rubio yor te dice es el gaja yor o sea ha sido como más creativo le ha puesto perdón algo jocoso a cada tema que le ha dado a eso aunque se ha pegado ok ¿qué bien? bueno, pila de gente llamando hasta ahora una súper encuesta del choque de las ocho porque fue un 94.5 mi pana vamos a ver vamos a ver desacastado el panel hola ¿quién está ahí? Adoni de Herrera dime a ver Adoni de Herrera cuéntame hermano cuál ha sido más creativo el mayor o el alfa oye para mí el alfa suena mejor en vivo pero eh, eh, eh es para que escucharlo en las radios pero el mayor es más creativo estuvo en un concierto y estuvo en un concierto del mayor o si no hay dependencia de cabo a trago esto es como más creativo se tiene para el público se va a llamar a la gente el alfa porque escucharlo es un córono ¿qué tipo? el alfa pero dije para crecer vida el mayor para mí ok, ok, ok bueno, ahí está la gente llamando es increíble, ¿no? fíjate que fila de gente marcando para acá que uno 24.5 esta hora ¿quién ha sido más creativo el alfa o el mayor? musicalmente ¡GEDO! mi hermano chico Sandy hey, ¿cómo te llamas? ¿de dónde, bro? mi hermano máximo oh, pero por Dios máximo cuéntame, cuéntame ¿cuál ha sido más creativo para ti musicalmente? ¿el alfa o el mayor, hermano? bueno, para mí te voy a decir la verdad la verdad, la verdad ansiosos, yo juro pero para mí para mí particularmente el alfa cuando el alfa yo invito como un muñequito dime que es más ya llega todo el mundazo bueno, que hay tranquilo vamos a ver qué dice la gente hello hello hey, saludos ¿cómo te llamas? ¿de dónde, brober? de Santojo ¿de dónde? de Santojo bien ahí vamos a ver 472 4494 ahí está la gente llamando a ver quién está ahí hello hello chico sándwich tranquilo, tranquilo burlado hermano a esta hora ¿cuál ha sido más creativo? ¿la música del alfa o la música del mayor para ti? la gente está perdido ajá oye el alfa no me ha hecho dos ritmos él él varió cuando he visto el tema con 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 ¿con quién? ah, bueno con Iquillán con Iquillán y ya y después todo suena como una lata después los otros y el mayor no el mayor se barea cada vez si un tico él se barea pero esos dos temas son los que se diferencian bueno, ahí está ahí está, tranquilo dice que el mayor no dice que la música del mayor ha sido más creativa dice él hola ¿quién está ahí? chico Sandy saludo hermano ¿cómo te llamas? ¿y de dónde, brother? Danny te hablo del Distrito Nacional hermano mira, para mí el más creativo es el alfa porque precisamente por eso porque ha implementado varios géneros románticos y se oye romántico y si tú escuchas la pista los instrumentales en los que él graba hay diferencia hermano ok vamos a ver dos llamadas más para que la gente me diga realmente cuál ha sido más creativo del alfa o el mayor o sea la música la música la música del alfa o la música del mayor ¿cuál de las dos ha sido más creativa? ¿no? hola ¿quién está ahí? hola te hablo ahí ¿cómo estás? bien mi amor súper bien ¿me llamas de dónde? pues hablamos de el tema el tema de Manu Guayabo ok la gente de Manu Guayabo para ti ¿cuál de los temas musicales del alfa o la música del mayor? ¿cuál de los dos ha sido más creativo para ti? bueno el mayor ¿por qué el mayor? porque los temas desde que inició los pegados no estoy resonando y continúan en el mismo ritmo ok bien hola ¿quién está ahí? buenas noches saludos ¿cómo te llamas? ¿de dónde? ¿de dónde, linda? y estar ahora de aquí los mameyes los mameyes mi amor ¿para ti cuál ha sido más creativo de los dos? ¿el alfa o el mayor? el alfa mi amor el alfa ¿por qué? ay porque me gusta que me desvando a la camión ah bueno te gusta la banda de camión ok hola ¿quién está ahí? vamos a ver la última la última ¿cuál ha sido más creativo musicalmente señores? entre el alfa o el mayor la música ¿cuál de las dos músicas del alfa o el mayor ha sido más creativa? hello hello saludos ¿cómo te llamas? ¿de dónde? José de los sancho espallal dime cuál ha sido más creativo de los dos José el alfa o el mayor sacra el alfa o el duro ok dice que el alfa ¿por qué el alfa? el alfa es que el alfa pero el tiempo y el alfa es creativo el alfa es que el alfa es un concheto como anda la ley y se pone a gozar en la tarima ok tranquilo la última la última la última cuánta gente cuánta gente por dios wow hello ¿cómo te llamas? ¿cuál ha sido más creativo musicalmente de los dos alfa o mayor? tú sabes que soy el mayor no hay que buscar más nada ¿por qué el mayor? porque el mayor como te digo era una persona que era morita los temas delgarían y tienen más piquetes ¿me entiendes? y ahora no me llaman el mayor ahora me llaman el del oción anda al palgaraba bueno ahí está la gente que sabe que conclusión ¿verdad que sí? recuerden que esta entrevista esta encuesta la pueden ver en youtube mañana la pueden buscar en youtube en mi canal de youtube el chico sandy el canal de youtube el chico sandy la pueden buscar mañana esta entrevista esta encuesta de cuál de los dos ha sido más creativo musicalmente del mayor o el alfa seguimos en vivo cajón 24 el punto 5 a nivel del choque el choque el choque el choque de las 8 que baililla el choque el choque 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 ¡Tencho que eres!